¿Tienes que traes una silla? No, tiene un arrodillo un poquito ¿Qué estás haciendo? Esto ya lo hiciste, bien ¿No usas la P invertida vos para ver esto? La P al revés No, lo odio ¿Por qué me cambió? Porque piensa que así te gusta Sí, lo mal es que piensa Yo no quiero que Word piensa Yo te mandé un mail Trasmaré una silla ¿Ya no te llevó? ¿La de Kadika o la de Yahu? Ah, ¿La de Yahu? Yahu Estoy portando ahí Sí, voy a recargar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, ya lo mandé y llegó todo bien. Te está sulfurando. ¿Tienes un pendrive? ¡Ahí está! ¿Lo viste? Acá, GZ. Sí. No. ¿Lo pongo a descargar? Espera. ¿De dónde? De algún lado, acá. De acá. ¿Listo? ¡No! No. ¿Lo pongo a descargar? Gracias. Este lo mande de vuelta como siempre. Es el primo. No lo escribes nunca. Me voy a ocupar el 30. 60. Una. No se cerró. Se rompió todo. ¿Qué? Me cerró el explorador. Sí. Ah, hija. ¿Cómo se ha cerrado ahí todavía?